Y en Minnesota, Mimícaro. Vámonos sabrositos. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Como Pancho Villa y su cuadrilla, llegó el famosísimo Pancho, el para, Topo, y toda su pandilla. Toda la uno, cinco, dos, dos. Todos los choros de bros uno, seis, siete. Puntas Chops, Spooky, Whizy Brasset, S-Doppy, Gigante, S-W-S-C-P-I, Achucote, Toda la vida. Cholos, cholos, cholos. Llegó la Gigi, ese salvaje, R-Riñote, maldito, pura VIP, Malrayo, Jansi Flores, Checo, Entre Chaymen. Esa noche, échale pinche con eso. Producción de Limanes, hasta Mírez, oye, dice porque polvo somos, en polvo nos convertiremos. Baila, 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 los ángeles, los románticos del sabor, contigo, Tui, Tui, hasta la tumba te lloremos. Choli, triple pabe boy, Calvin, Puro Sanercevita, Leibu Barra, ya nos vemos. Sonido, diamante. Que suele, hoy mañana, una novedad, un éxito, la cuatro, Johanna Tiaviki, Jay, Jenny, Baby Gustavo, Gio, Mari Luis, Ripo Chapulí, Esa lume, Pura pinche cuatro ese, échale, el este más cachondo, y el este más cachondo, Juanito Lai, y se llega la nueva combinación, toda la banda, Cholos, Cholos, 167, 152, Puras estrellotas, Puras estrellotas, y la pinche cuatro, venga pa' la ocho, la ocho, 167, Llegó el Chay, Ara Sorraque Lobo, Terco Juanito Marquitos, Sombra Melo Emilio, Alquimio Reno, Rosita Rocky, Abby Blue, Vicky, Magic, Cruzito, Andrés Produccio, Primer, SRN González, Nelson y Guachatas, Baila, 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 Los Ángeles, Escuela, Oye, lo dijo Caderón, lo confirmó Peña Nieto, vengan pa' la mugre, pura pinche mugre, pura pinche mugre, échale, madraso, que suene, violín, cocota, rugles, marín, toda la prisión, bizcarrales, hasta Seattle, pura banda, mugre, 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 ahí fue, subimos y bajamos, oye Rigo siempre te apoyamos, la banda de paseo, es baile solidario, siempre contigo, y Mario Mendoza, Juanito Lime, es baile solidario, Rigo, Marcos, en vivo, cuando fumes un cigarro, el humo te haga llorar, lo temo por los inalcanzables, el sabor acaba de llegar, ese unir, Rigo, Silvia y Val, Chino Valencia, Jesperito Torres, Solar, Acelulava, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, una de las cumbias de mujeres, tan hermosas, te cantamos record, para Chaco y el Naiso, échale de eso, dicen las calles de Brookings, rifamos, la 8C la Power, siempre controlamos, el que lo quiere comprobar, al patio la vayamos, las 8C, la triple A, chica está aquí, Simba King, Bácaras Benny, Azteca, Spooky, Shockey, Chucky, Spooky, Spooky, Chicano, Oso Virus, Chivo, Chamaco, Sinaloa, Silencio, Pelón, Spooky, Mickey, y los que me faltaron, ay wey, se va el cachito, hoy llega el sabor, y es por el paso, bueno pues damas y caballeros, continuamos carabando, y en este bonito lugar, por supuesto, antes que nada, muchas gracias,